Estamos estrenando este 9 de febrero una película llamada Guayao, que es una coproducción colombo-dominicana que se grabó en Barranquilla en pandemia, en el 2020, en plena pandemia. Y mi personaje, el personaje que yo represento es Paloma Saer, una diseñadora de modas barranquillera que está invitada a la COVID fiesta de Alex Arad, que es su mejor amigo, que es el rey de todo lo que es la sociedad barranquillera, se mueve mucho, tiene una empresa de eventos, entonces es muy conocido. ¿De qué trata la película? La película es una experiencia sensorial sobre una COVID fiesta en el que se vive el mundo de los excesos. Entonces comenzamos a ver, a experimentar sensaciones de extremidad en todo lo que tiene que ver con el humor negro, la sátira, es un thriller, entonces tiene mucho cómic, tiene muchas imágenes, mucha visual muy bonita, imágenes súper bonitas de Barranquilla y pues nada, la esencia de la película es qué se vive después del guayabo, cómo quedan los espectadores luego de vivir esta experiencia sensorial y sentir el guayabo. Para mi personaje, Paloma Saer, ella más que todo es un guayabo moral, entonces es lo que queda después de esta fiesta. A toda la gente de Semanario La Calle, los quiero invitar, este 9 de febrero estaremos estrenando guayabo, la película en todas las salas de cine acá en Colombia y aquí en Valledupar estará presente en el Centro Comercial Guatapurí, desde ya pueden ir y hacer la preventa de los tickets para la película, así que vayan a verla porque es una experiencia sensorial que no se pueden perder y a conocer esta historia y a vivir el guayabo.